Hola, ahora vamos a hablar un poco de la parte que corresponde a las prolongaciones de la mano llamados dedos. Entonces vamos a tratar el tema de la articulación que tiene el dedo en su base. Por ejemplo, un dedo tiene tres falanges, una, dos y tres, que se llaman, la más alejada, distal, la más lejada, la que está en el medio medial o media, y la que está en la base basal o proximal, la que está más próxima a la mano. Este sería el metacarpiano. Yo le he fabricado, le he lijado la superficie de la cabeza del metacarpiano, tal cual es sacado de la realidad. Y también le elijé la parte que corresponde a la falange proximal, que es esta, ¿no es cierto?, del dedo. También le puse en los costados unos hilos, que son los que lo mantienen en su lugar, que en la realidad, digamos, se llaman ligamentos, porque unen ambos huesos con el fin de lograr que las superficies de la articulación se conecten, se conecten una con otra y provoquen la función que tienen que tener. Cuando el dedo, o mejor dicho, la falange, está en posición recta y formando una sola línea con el metacarpiano, se produce dentro de, por la forma que tiene el metacarpiano, se produce entre las articulaciones, entre las dos superficies articulares, se produce una especie de espacio que le da como si tuviera flojo, una cuerda floja, ¿no? Este momento, digamos, en que está, esta posición, en que está el dedo de recto, le permite al dedo hacer movimientos laterales, ¿ves? ¿Por qué? Porque está como en cuerda floja. Y esto permite hacer estos movimientos, para un lado y para el otro. Cuando el dedo se empieza a doblar, digamos, y se va haciendo la articulación, se va acercando más a un ángulo de 40, 45 grados, los ligamentos se tensan. Esto ocurre por la superficie que tiene el metacarpiano, que tiene una especie de pancita, acá, de convexidad, que hace que cuando el dedo se dobla, los ligamentos se tensan y el dedo se vuelve más duro. Por ejemplo, vamos a suponer que el dedo índice, acá se los muestro. Acá, estando recto, digamos, tiene movimientos laterales. Pero si yo lo empiezo a doblar, así, hasta lograr esta articulación, así, doblado, el movimiento ya no se produce. Es decir, queda como duro el dedo. Esto cumple con determinadas funciones, ¿no es cierto?, que son heredadas de las aves, para establecer lo que se llama la garra, y para que sea más sólida, ¿no? La contención de lo que se agarre, lo que se... Bueno, en este otro dedo también vemos, ve cómo se pone duro, se tensan los ligamentos, y lo que yo puse se tensan. Ve, cuando yo hago así, se ponen verticales y se aflojan, y permiten el movimiento lateral. Y cuando se doblan, empiezan a doblarse, se tensan los ligamentos, por la misma forma que tienen, y el dedo se pone duro. Bueno, ahora ya explicamos esta función, ¿no?, de la articulación entre el metacarpo y la falange. Ahora vamos a pasar a un mecanismo, llamado, flexión y extensión del dedo, que sería esta función, digamos así, ¿no? El dedo se flexiona, y se extiende. Bueno, en este caso, hay un... Yo he hecho, en la maqueta, he colocado, estos hilitos, que no sé si se llegan a ver, los saqué de un reel, tipo como tanza, así, ¿no? Son de plástico. Bueno, estos hilitos, representan, vamos a ver si lo logramos hacer ver, sí, ahí está, ahí se ve. Estos hilitos representan, lo que sería, la acción a distancia, serían los tendones, serían, un tendón, sería un tendón, este sería otro tendón. O sea, en este caso, por ejemplo, yo, puse dos tendones, ¿por qué? porque hay un tendón, que va a un músculo, que se llama, flexor común, superficial, y otro músculo, que se llama, flexor común profundo. Bueno, el flexor común profundo, llega, hasta la punta, del dedo, mejor dicho, hasta la base, de la franje de Stahl, la franje que está más lejos. El profundo, ¿no es cierto? Este. Este sería, el profundo. Acá yo lo voy a sacar un poco, para que se vea mejor. Ahí está, ahí se ve. Ahí se puede ver más. ¿Ves? Yo tironeo ahora, del, 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 del tendón este, de la línea esta, y se va a ver cómo se va, acomodando. Ahí está. Ya se acomodó. Bueno, este tironea sobre la falange, que se encuentra en la punta, o sea, en la distal. El, superficial, del dedo superficial, llega, hasta la base, de la falange media. por eso es que, ese sería, ese sería, el que mueve la, la última falange, sería el superficial, el profundo. Y este sería el superficial. El superficial, se une a la base, de la falange que está en el medio, o sea, de la, de la intermedia, o, o medial, llamada, ¿no? Entonces, uno tira, de una falange, y otro tira de otra. Y entre los dos juntos, cuando, los músculos, flexores, superficiales, y flexor profundo, se contraen, tiran, los dos, a la vez, y provocan, yo estoy tironeando de acá, la vamos a hacer de nuevo, para que se vea un poco mejor. Cuando yo tiro así, como si fuera el músculo, provocan la flexión, de la falange, una sobre otra, la última sobre la media, o sea, la que está distal sobre la media, y la media sobre la base. Este enruglamiento, digamos, hace así, sería este dedo así, extracción. Se llama flexión. Esta flexión, es como un enrulamiento del dedo, el dedo, se enrula, se dobla, por acción del flexor, superficial y profundo. Bueno, cuando, el dedo, que está enrulado, está enrulado, estironeado, en la parte dorsal, en la parte de atrás, por el tendón, este, que yo le puse, que es una cinta, no es cierto, que yo puse, pero es el tendón extensor, el extensor común, y entonces, el dedo, ¿qué hace? Se desenrolla, se estira, y se endereza así, por acción, del extensor. Entonces, el flexor, los flexores, hacen el enrulamiento, el flexor hace el enrulamiento, y el extensor, vuelve al dedo, en la posición habitual.